Oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu alma Envía tu Espíritu y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu Aprendamos a obrar rectamente siempre Y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos Por Cristo nuestro Señor Así sea 20 divinas promesas dadas por Jesús a Santa Brígida Primera Oración Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús mío Oh eterna dulzura para los que te amamos Oh gozo supremo que supera todo gozo y deseo Oh salvación y esperanza de nosotros viles pecadores Infinitas pruebas nos has dado De que tu mayor deseo es estar siempre con nosotros Y fue este sublime deseo Oh bendito amor El que te llevó a asumir la naturaleza humana Oh verbo encarnado Recuerda aquella santa pasión que abrazaste por nosotros Y para cumplir con el divino plan de reconciliación de Dios con su criatura Recuerda Señor tu última cena Cuando rodeado de tus discípulos Y después de haberles lavado los pies Les diste tu precioso cuerpo y sangre Recuerda también Cuando tuviste que consolarlos Al anunciarles tu ya próxima pasión Es en el huerto de los olivos oh Señor Donde se escenificaron los peores momentos de tu sagrada pasión Porque fuiste invadido por la más infinita de las tristezas Y por la más dolorosa de las amarguras Y que te llevaron a exclamar todo lleno de horror y de angustia Mi alma está triste hasta la muerte Tres horas duró tu agonía en el huerto de los olivos Y todo el miedo, angustia y dolor que padeciste allí Fueron tan grandes que te causó sudar sangre copiosamente Aquello escapaba de toda descripción hasta tal punto Que sufriste más allí que en el resto de tu pasión Porque ante tus divinos ojos Desfilaron aquellas terribles visiones de los pecados Que se cometieron desde Adán y Eva hasta aquellos mismos instantes Y los pecados que se estaban cometiendo en aquellos momentos Por toda la faz de la tierra Y los que se cometerían en el futuro Siglos enteros Hasta la consumación de los tiempos Pero oh amor que todo lo vence A pesar de tu temor humano Así contestaste a tu padre No se haga mi voluntad sino la tuya E inmediatamente tu padre Envió a aquel precioso ángel para confortarte Tres veces oraste Y al final llegó tu discípulo traidor Judas Cuánto te dolió aquello Fuiste arrestado por el pueblo de aquella nación Que tú mismo habías escogido y exaltado Tres jueces te juzgaron Falsos testigos te acusaron Cometiendo la humanidad El acto más injusto de su historia Condenando a muerte a su autor y redentor A aquel que venía a regalarnos la vida eterna Y te despojaron de tus vestiduras Y te cubrieron los ojos E inmediatamente aquellos soldados romanos Comenzaron a abofetearte y llenarte de escupitajos Y golpes llovieron contra tu delicado cuerpo Y te retaban a que les dijeras Quién era el que te lo hacía De repente Aquella corona de espinas te la incrustaron en la cabeza Mutilándotela de mala manera Rompiendo carne, venas y nervios Para completar la mofa a tu condición de rey Te dieron un cetro Una vulgar caña que colocaron en tus sagradas manos Oh sublime enamorado de nuestras almas Recuerda también cuando te ataron a la columna ¿Cómo te flagelaron aquella gente? No quedó lugar alguno en tu maravilloso cuerpo Que no quedara destrozado bajo los golpes de los látigos Otro cuerpo humano hubiese muerto con menos golpes La escena era terrible Huesos y costillas podían verse Cuánta furia desatada contra el hombre Dios Oh Jesús mío En memoria de aquellos crueles tormentos Que padeciste por mí antes de la crucifixión Concédeme antes de morir Un verdadero arrepentimiento de mis pecados Que puedas satisfacer plenamente por ellos Que haga una santa confesión Te reciba bajo el velo eucarístico Y así, alimentada mi alma Vuele yo hacia ti Así sea Segunda oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh salud y alimento de mi alma Libertad verdadera de ángeles y santos Paraíso de delicias Recuerda el horror y la tristeza que sufriste camino al lugar Donde te aguardaba una cruz Cuatro clavos y los verdugos Cuando toda aquella turba se apretujaba a tu paso Y te golpeaban e insultaban impunemente Haciéndote víctima de las más espantosas crueldades Pero más te dolía la ingratitud de ellos Que los golpes que te infligían Pues era precisamente por ellos Y por todo el género humano Que llevabas aquella cruz Sobre tus hombros destrozados Por todos aquellos tormentos y ultrajes Y por las blasfemias proferidas contra ti Te ruego Oh dueño de mi alma Que me libres de mis enemigos visibles e invisibles Y que bajo tu protección Logre yo tal perfección y santidad Que merezca entrar en tu reino Así sea Tercera oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh dueño de mi existencia Tú que siendo el creador del universo Del cielo y la tierra De ángeles y hombres A quien nada puede abarcar o limitar Y que todo lo envuelves y sostienes con tu amoroso poder Sin embargo te dejaste matar por tu obra maestra el hombre Para justificarle ante ti mismo Recuerda cada dolor sufrido Cada tormento soportado por nuestro amor Como cuando los judíos Con enormes clavos taladraron tus sagradas manos y pies Qué espantosa escena se produjo Cuando con indescriptible crueldad Tu cuerpo tuvo que ser estirado sobre la cruz Para que tus manos y pies llegaran hasta los agujeros Previamente abiertos en el madero Con cuánta furia agrandaron aquellas abiertas heridas Cómo agregaron dolor al dolor Cuando tuvieron que estirar tus sagrados miembros Violentamente en todas direcciones Oh varón de dolores Recuerda cuando tus músculos y tendones Eran estirados sin misericordia Y tus venas se rompían Y tu piel virginal se desgarraba horriblemente Y tus huesos eran dislocados Oh cordero divino En memoria de todo lo ocurrido en la colina del Gólgota Te ruego me concedas la gracia de amarte y temerte Cada día más y más Así sea Cuarta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh divino mártir de amor Oh médico celestial que te dejaste suspender en la cruz Para que por tus heridas las nuestras fueran curadas Recuerda cada una de aquellas heridas Y la tremenda debilidad de tus miembros Que fueron distendidos hasta tal punto Que jamás ha habido dolor semejante al tuyo Desde la cabeza a los pies Eras todo llaga Todo dolor Todo sufría Eras una masa rota y sanguinolenta Y aún así llegaste Para sorpresa de tus verdugos A suplicar a tu Padre eterno perdón para ellos Porque no sabían lo que hacían Oh Cristo bendito En memoria de esta gran misericordia que tuviste Que muy bien pudiste lanzar a todo aquel mundo malvado A los abismos infernales Con un solo acto de tu toda poderosa voluntad Por aquella tan grande misericordia que superó A tu justicia divina Concédeme una contrición perfecta Y la remisión total de mis pecados Desde el primero hasta el último Y que jamás vuelva a ofenderte Así sea Quinta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús Oh esplendor de la eternidad Recuerda que cuando contemplaste en la luz de tu divinidad Las almas de los predestinados que serían rescatados por los méritos de tu sagrada pasión También viste aquella tremenda multitud Que sería condenada por sus pecados Cuanto te quejaste por ellos Te compadeciste mi buen Jesús Hasta de aquellos réprobos De aquellos desafortunados pecadores Que no lavarían sus almas con tu sangre Ni las alimentarían con tu carne eucarística Por tu infinita compasión y piedad Y acordándote de tu promesa al buen ladrón Al decirle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso Oh salud y alimento de mi alma Muéstrame esta misma misericordia en la hora de mi muerte Así sea Sexta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh bien mío Rey muy amado y deseado por mi corazón Recuerda aquella infinita aflicción que padeciste Cuando te suspendieron en la cruz Casi desnudo y tratado como si fueras un criminal común Oh man y roto ¿Cómo te dolió el ver que tus familiares y amigos te abandonaron? Pero allí estaban María y Juan Que permanecieron contigo hasta tu último suspiro No importando que toda tu naturaleza humano Agonizando estaba Y para colmo de tu inmenso amor por nosotros Nos hiciste aquel precioso regalo Nos diste a María como madre ¿Cuánto te debo amado mío por este sublime regalo? Solo tuviste que decir a María Mujer, he ahí a tu hijo Y a Juan, he ahí a tu madre Oh Rey de la gloria Por la espada de dolor que atravesó el alma de tu inmaculada madre Te ruego, oh dueño mío Que te compadezcas de mí en todas mis aflicciones y tribulaciones Y que me asistas en cada prueba Especialmente en la hora de mi muerte Así sea Séptima oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Rey de Reyes Fuente de compasión que jamás se agota Recuerda cuando sentiste aquella tremenda sed por almas Y que te llevó a exclamar desde la cruz Tengo sed Sí, no solamente tenías sed física Sino sed insaciable por la salvación de la raza humana Por este gesto de amor por nosotros Te ruego, oh prisionero de mi amor Que inflames en mi corazón el deseo de tender siempre hacia la perfección en todos mis actos Que extingas en mí la concupiscencia de la carne Y los deseos por placeres mundanos Así sea Octava oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh constante dulzura mía Oh deleite diario de mi espíritu Por el sabor tan amargo de aquella hiel y vinagre Que te dieron a probar en lugar de agua Para aplacar tu sed física Te suplico aplaques mi sed Por tu vivificadora sangre Y mi hambre por tu redentora carne Ahora y siempre Y que no me falte en la hora de mi muerte Así sea Novena oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Cristo bendito Oh continuo gozo de mi mente Recuerda aquellos atroces dolores Y aquella tremenda soledad Que te llevo a exclamar Padre Oh Padre mío ¿Por qué me has abandonado? Te contemplo Oh dulce autor de la vida Todo sumido en aquel mar de amargura Y noto también que tu muerte ya se acerca Pero lo que más me espanta Oh adorado mío Es ver que los judíos no cesan de insultarte Los ultrajes y blasfemias Parece que no tienen fin A través de las angustias que padeciste En aquellos terribles momentos finales de tu pasión Te ruego Oh enamorado de mi alma Que no me abandones en mis últimos momentos Para que mi alma salvada Pueda demostrarte que también vivía enamorada de ti Así sea Décima oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús Que eres principio y fin de todo lo creado Virtud, luz y verdad Recuerda que para rescatarnos Permitiste ser sumergido en un abismo de sufrimientos Dios, de los pies a la cabeza Y yo, en consideración a la enormidad de tu sacrificio Y por los méritos infinitos de tus sagradas heridas Quiero consagrarme a ti Y pidiéndote estoy que me enseñes a observar Con el más puro de los amores Tus mandamientos Único camino amplio y seguro para nosotros que te amamos Y que nos conducen a ti Así sea Un décima oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús mío Abismo insondable de misericordia Te ruego en memoria de tus heridas Las cuales penetraron hasta la médula de tus huesos Y hasta lo más profundo de tu ser Que me apartes para siempre del pecado Que no te ofenda más Reconozco con bochorno Que soy un miserable pecador Y que te he ofendido tantas veces Que temo que tu divina justicia me condene No obstante Acudo presuroso a tu misericordia infinita Para que me escondas urgentemente En tus preciosas llagas Y así Oculto de tu indignado rostro Pueda tu amante corazón Una vez más Lavar mis culpas con tu sangre liberadora De esta forma adorado mío Tu enojo e indignación cesarán Gracias Así sea Duodécima oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús Eterna verdad Símbolo de la perfecta caridad y de la unidad Te suplico que te acuerdes De aquella multitud de laceraciones De aquellas horribles heridas que te infligió la humanidad pecadora que querías salvar Estabas de hecho un guiñapo humano Enrojecido por tu propia sangre Qué inmenso e intenso dolor padeciste en tu carne virginal por amor a nosotros Oh dulzura infinita ¿Qué pudiste hacer que ya no hayas hecho por nosotros? Ayúdame oh Señor A tener siempre presente ante los ojos del Espíritu Un fiel recuerdo de tu pasión Para que el fruto de tus sufrimientos Se vea continuamente renovado en mi alma Y para que tu amor sea grande a cada momento más y más de mi corazón Hasta que llegue aquel feliz día en que he de verte en el cielo Y ser uno contigo Que eres del tesoro y suma total de todo gozo y bondad Así sea Décima tercera oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh dulce consuelo de mi alma Maravilloso liberador Rey inmortal e invencible Recuerda cuando inclinando tu adorable cabeza Toda desfigurada por los golpes La sangre y el polvo del camino exclamaste Todo está consumado Para entonces Toda tu fuerza moral y física Había se agotado totalmente Por ese precioso sacrificio Y por las angustias y tormentos que padeciste antes de morir Te ruego oh buen Jesús Que tengas misericordia de mí en la hora de mi muerte Cuando mi alma se verá asaltada por inquietudes y angustias Que no tema nada Que te tenga a ti a mi lado y dentro de mi ser Así sea Décima cuarta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh doliente Jesús Oh incomprensible segunda persona de la Trinidad Esplendor y figura de su esencia Recuerda cuando con gran voz entregaste tu alma al Padre Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Tu cuerpo estaba despedazado Y tu corazón destrozado hay Pero tus entrañas de misericordia estaban aún más abiertas para redimirnos Así expiraste, oh amor infinito Por tu muerte tan preciosa te suplico Oh Rey de santos y arcángeles Que me confortes Y me ayudes a resistir al mundo con sus errores A Satanás con sus perfidias Y a la carne con sus vicios Para que así, muerto a los enemigos de mi alma Viva solamente para ti Por eso te ruego, oh sublime conquistador Que a la hora de mi muerte recibas a esta pobrecita alma que te adora A este desterrado que solo quiere regresar a ti Así sea Décima quinta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén O vencedor de la muerte Vid verdadera y fructífera Recuerda aquel torrente de sangre que brotaba de cada parte de tu bendito cuerpo Igual que la uva cuando es exprimida en el lagar Desde el lugar de la flagelación Y a través de las calles de Jerusalén Por toda aquella vía dolorosa hasta la colina sagrada Tu sangre derramada escribía Las más bellas páginas de la historia del corazón que más nos ama El tuyo Recuerda como la tierra agradecida pero a la vez espantada Recibía tu preciosa sangre Toda la naturaleza de horror temblaba Y los cielos se estremecían Los ángeles y hasta los demonios se sorprendían ante aquella increíble escena Todo un Dios moría ¿Qué era aquello? ¿Qué sucedía? Aquel primer viernes santo, oh Jesús Abrías del cielo para la humanidad pecadora Por tres largas horas Tu cuerpo colgó de la cruz Presentabas un aspecto doliente, triste, todo lleno de saliva Tu sangre aun manando Recorriendo aquella que ya se había secado Que ya había coagulado Y a todo esto se adhirió el polvo y la tierra del camino ¡Qué tristeza y dolor padecieron María y Juan! Al contemplar tus cabellos y barba Que ahora daban la impresión de que estaban compuestos de alambre Llenos de sangre seca y de tierra Tus oídos y tu nariz tupidos estaban de sangre Hasta tus ojos y bocas sangraban En verdad que todos tus sentidos fueron atrozmente atormentados Así, inclinaste la cabeza y entregaste el espíritu Entonces vino Longinos y perforó tu costado con tanta violencia Que la punta de la lanza casi sale por el otro costado Tu corazón te lo quebraron, oh Jesús mío Ese corazón que tanto nos ama y de allí brotó sangre y agua Las últimas gotas que quedaban Tu cuerpo colgaba cual bulto de mirra La carne destruida, la sustancia marchita, tus huesos resecos Es entonces que el sol y las estrellas no dieron su luz Hubieron terremotos, resucitaron muchos muertos Y la naturaleza y los elementos dieron amplio testimonio De que aquel era el Hijo de Dios Oh maravillosa realidad Escándalo para los infieles Gozo indescriptible para los que te amamos Ese, tu infinito sacrificio pagó el rescate Y al resucitar y ascender gloriosamente al cielo Dejaste bien abiertas las puertas para aquellos que quisieran seguirte Oh Señor, por tu amarga pasión y preciosa sangre Te ruego traspases mi corazón Para que mis lágrimas de amor, adoración y penitencia Sean mi alimento noche y día Haz que me convierta totalmente a ti Que mi corazón sea tu perpetuo lugar de reposo Que mi conversación sea siempre agradable Y que al final de mi vida Merezca que graves, oh Dios de amor El sello de tu divinidad en mi alma Para que tanto el Padre como el Espíritu Santo Te vean bien reproducido en mí Y poder así ser contado entre tus santos Para alabarte para siempre por toda la eternidad Así sea Acto de ofrecimiento al Padre por la conversión de los pecadores Padre eterno, por la pasión de tu Hijo Por lo que Él sufrió, por esos dolores tan inmensos Yo me uno a esa cruz Oh Padre mío, oh Padre celestial Mira las llagas de tu Hijo y dígnate recibirlas Para que las almas se abran a los toques de la gracia Que los clavos que traspasaron sus manos y sus pies Traspasen los corazones endurecidos por el pecado Que su sangre los ablande y los mueva a hacer penitencia Que el peso de la cruz sobre los hombros de tu divino Hijo Mueva a las almas a descargar el peso de sus delitos en el tribunal de la penitencia Te pido Padre eterno, por todas esas almas Por la pasión de tu Hijo Te ofrezco todos mis dolores También te ofrezco, oh Padre celestial Esta corona de espinas de tu amado Hijo Por estos dolores te pido por los sacerdotes Que su vocación sea más grande Que sean puros Que sean buenos hijos de Dios Dignos de consagrar los santos misterios de la Santa Misa También te ofrezco Lo que padeció tu Hijo clavado en esa cruz Su ardiente sed Y todos los demás tormentos de su agonía Por todos los pecadores Para que se arrepientan de sus culpas Y para que por esa perseverancia Con que tu Hijo te rogó Por los mismos que le estaban crucificando Y con esa humildad te pedía Perdónalos Porque no saben lo que hacen Te ruego que concedas A todas las almas Que tengan un gran amor al prójimo Y que sean fieles a tu Hijo Si Dios mío Te lo ruego Porque Jesús me lo pide Amén